Mejores móviles por 400 euros calidad-precio en Amazon En el vasto universo de smartphones disponibles en el mercado, encontrar la combinación perfecta entre calidad y precio puede ser todo un desafío. En este contexto, Amazon se erige como un terreno fértil para aquellos que buscan un dispositivo que ofrezca un rendimiento excepcional sin comprometer el bolsillo. Enfocándonos en una franja presupuestaria de 400 euros, en este video exploraremos los mejores móviles disponibles en la plataforma considerando aspectos como rendimiento, características y relación calidad-precio. Número 1, Samsung Galaxy A52. Comenzamos nuestro ranking con este móvil que tiene un precio apenas por debajo de los 400 euros y es uno de los más favoritos de los usuarios por su excelente relación entre prestaciones, precio y calidad. El Samsung Galaxy A52 cuenta con un diseño sencillo y elegante, pantalla Full HD, Plus Super AMOLED con 800 nits de claridad incluso a pleno día, H-Comfort Shell 2 que reduce la luz azul y real smooth, que mantiene una suave visualización de juego y navegación. Todo en la amplia pantalla Infinite O de 6.5 pulgadas. El Galaxy A52 destaca por su impresionante cámara, siempre brillante y estable de alta resolución de 64 megapíxeles con OIS, que le permite capturar detalles incluso con poca luz y por si fuera poco cuenta con gran angular. Si hablamos de su rendimiento, el Galaxy A52 ofrece una gran mejor en rendimiento gracias a su avanzado procesador octa-core y hasta 6 y 8 GB de RAM, que te permite hacer varias tareas a la misma vez, mientras que la batería de 4.500 mAh te garantiza hasta 48 horas de duración. El Samsung Galaxy A52 tiene un precio de 389 euros y está disponible en 4 innovadores colores, Violet, Black, White y Blue 5. Número 2, Ulefone Armor 10 5G. Si eres de esas personas que tiene que cambiar su móvil seguido porque siempre vive asientándose, entonces este teléfono es para ti. El Ulefone Armor 10 5G define la palabra resistencia, pues está diseñado para soportar los entornos más duros y a las personas más descuidadas. Este dispositivo cumple 14 pruebas 1000ST-D810G, incluyendo resistencia a la temperatura, humedad, altitud, salinidad, arena y humedad, lo que se convierte en un compañero robusto y confiable. Cuenta con pantalla FullView de 6.67 pulgadas con resolución FullHD de 2400 x 1080, que proporciona una experiencia visual inmersiva y clara del mundo que te rodea. Además, está equipada con tecnología y potentes arquitecturas de CPU que garantizan un rendimiento potente y estable. Por si fuera poco, el Ulefone Armor 10 viene con tecnología 5G para navegar por la red a máxima velocidad, pero en lo que más se destaca es en la captura de momentos con su cámara cuadruple de inteligencia artificial de 64 megapíxeles, que permite cambiar entre modos diferentes para capturar una amplia variedad de escenarios. Número 3, Oppo Find X5. Este móvil con diseño atemporal está pensado para quienes quieren, además de un excelente rendimiento y tecnología 5G, capturar momentos memorables con la cámara sin importar las condiciones gracias a su cámara de gran angular de 50 megapíxeles y la cámara con teleobjetivo de 13 megapíxeles. La NPU de imagen Mari Silicon X desarrollada por Oppo es un avance en la videografía nocturna. Captura videos nocturnos brillantes, ricos en detalles e inundados de colores cautivadores. Graba personas de noche en todo su esplendor natural con un procesamiento de imagen claro y realista y sin sobreexponer toda la escena. Serás capaz de capturar los detalles de las sombras sin necesidad de encender las luces. Además, podrás ampliar tu lienzo para crear escenas más amplias y nuevas e impresionantes respectivas con el ángulo ultra amplio y tomar fotos espectaculares en automático con la mejora de escenas IA 2.0 con desarrollo con Acel Bat. Por si eso fuera poco, también podrás capturar voces más claras con menos ruido de fondo y paisajes sonoros más realistas con la grabación binaural. El Oppo Fin X5 cuenta con memoria de 256 GB, pantalla de 6.55 pulgadas, memoria RAM de 8 GB y tecnología de red inalámbrica GSM, CDMA y LTE. Viene con sistema operativo Android y está disponible solo en color negro. Como verás, la búsqueda del smartphone ideal dentro de la categoría de 400 euros en Amazon revela una oferta diversa y emocionante, desde dispositivos que destacan por sus impresionantes cámaras hasta aquellos que sorprenden con un rendimiento ágil y duradero. La plataforma ofrece una gama de opciones que se adaptan a diferentes preferencias y necesidades y aquí has podido comprobarlo. Si alguno de estos móviles te ha resultado interesante, solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción y serás redirigido al producto en cuestión. Gracias por ver el video.